Nuestro país, República Dominicana, no es un país pobre, somos un país rico, tan rico que gastamos más dinero en publicidad que el gobierno de Estados Unidos. Mire si somos ricos. Gastamos más de 150 millones de dólares al año en publicidad, en muñecos, anuncios, vallas, que no resuelven ningún problema, pero que sí crean la falsa impresión de que lo que está mal, parezca que está bien. Entonces, ¿por qué hago esa mención, Yadira, doctor Santos, a ese tema? Porque probablemente, con lo que se gasta en la publicidad del gobierno, que es dinero de todos nosotros, en una semana se resuelve ese problema. Entonces, los políticos tienen que entender que la mejor publicidad es hacer las cosas que la comunidad necesita, hacerla bien y hacerla a tiempo. Entonces, cuéntenos cuál es la problemática, desde qué tiempo están atravesando esa problemática, en qué consiste, cuál es la cantidad de personas afectadas y de qué se trata la obra. Sí, muy buenas. Encantado de tenerlo a ustedes por esta zona. Mi nombre es Emilio Ortega, dirigente comunitario de Gualete, y también nos acompaña de Cañada Grande, la comunidad de Cañada Grande, las caobas y la piragua también. Y le dejo a mi compañero para que él se presente también. Mi nombre es Nicolás Morel Cepeda, todo el mundo me conoce como Rafa. Estamos hace muchos años luchando, y vamos, hace como alrededor de 60 días, o tres meses, cuatro, que comenzamos una lucha fuerte, y estamos tratando de que, a través de ustedes, nos den su apoyo, y el pueblo que nos está apoyando. Gracias. Planteanos la problemática. La gente quiere saber la problemática, primero, desde cuándo la comunidad está en esa situación. Segundo, ¿cuáles políticos han pasado por allá? Tercero, ¿qué le han prometido? Y cuarto, ¿por qué no le han cumplido? ¿Y cuántas cartas han entregado a las diferentes instituciones? Son como muchas preguntas, ¿no? No, pero está bien. Todo está perfecto. La comunidad tiene, desde hace aproximadamente 50 años, que estamos abandonados, con una carretera intransitable, y los caminos vecinales también. Digo carretera, porque esta carretera comunica Mamé y Los Hidalgos, con Gualete, La Jaiba, pero también hay otro tramo carretero que nos comunica con la Isabela, por la parte de atrás, que por ahí está Anegadizo, y también está una población que le llaman Betel, y Gualetico, se comunica por, nos comunica con la Isabela también. Pero, la prioridad en la cual nosotros hemos estado luchando, porque hace más de 40 y pico de años, ya 50 años, que estamos abandonados totalmente. Todos los gobiernos lo han prometido, han prometido esa carretera, pero no sabemos por qué razón todavía esta comunidad no le ha prestado atención. Ni el PLD, ni Lionel, ni Danilo, nadie, nadie no ha prestado atención todavía. ¿Y lo del PRM, que ganaron las elecciones? Lo del PRM, lo del PRM prometieron, Luis Abinader y José Ignacio Paliza, prometieron esta carretera en el 2016, cuando ellos estaban en política, ganaron en primera vuelta, Yadira, en estas comunidades de Cañada Grande, La Piragua, Gualete. El presidente Abinader, en ese entonces, se trasladó a Gualete, nosotros tenemos evidencia, tenemos fotos, cuando él estaba en la comunidad de Gualete, y prometió en el 2016, de que esta carretera se iba a hacer en los primeros 90 días, cuando llegara la presidencia. Pero ya van mil y pico de días, porque ya estamos hablando de tres años, cuando usted lo calcula a 365, le dan mil y pico de días, y todavía nada, ni siquiera la representación política del gobierno de todo Puerto Plata, yo digo que no han cerrado la puerta, porque nadie se ha sentado con nosotros todavía. ¿Y qué cantidad de habitantes está afectada por esa condición que tiene la carretera? Estamos hablando de unos 10 mil habitantes, aproximadamente. Si traemos a colación La Jaiba, y todo ese entorno turístico, estamos hablando de unos 10 mil habitantes. Es una carretera que nos comunica con Esteroondo, y nos comunica con La Ensenada directamente. Es una carretera que de haber sido así hecha, nos da mucha producción, ya que somos una tierra agrícola, agropecuaria, y por lo cual muchos frutos se han dañado, y otras propiedades han sido abandonadas, porque lamentablemente el tramo carretero no les permite trasladarse para así llevar a cabo la actividad económica con los frutos. Y miren, señores, miren a Yadira, doctor Santos, todo lo que estamos aquí. Yadira y yo, que somos simples ciudadanos, que hemos decidido que no podemos permanecer ni callados, ni indiferentes ante los problemas del país. Y yo, escuchándolo a usted de hablar, internamente me reafirmo total y absolutamente en el compromiso que nosotros hemos asumido. Porque es que tenemos que ponernos de pies, tenemos que hablar juntos para que nos escuchen. ¿Por qué, señores? Porque, miren, hay dos realidades que ustedes conocen. Una, el funcionario después del presidente, con más poder en este país, es de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, esa es la mano derecha y la mitad de la mano izquierda del presidente de la República. Y cuando uno dice, y no es la crítica en lo particular, sino el análisis de una situación que refleja que ni siquiera son dolientes de las propias comunidades y de la propia provincia donde han hecho vida política. Pero peor aún, cualquiera pudiera decir, tienen mil problemas en el país y él no quiere jalar para el lado de Puerto Plata para que no digan que lo hace por favor y te. Pero, todo depende para qué lado de Puerto Plata. Porque yo diría que no hay un beneficio económico de esta zona de Puerto Plata. Lo digo responsablemente y nosotros como Junta de Vecinos. Porque, no solamente es la comunidad de que te hemos hablado, que te he hablado. Todo Mamey y los Hidalgo está abandonado. No nos han prestado atención en ninguna índole. Pero, el presidente mañana estará en Puerto Plata, en el centro de Puerto Plata, inaugurando muchas obras. Sin embargo, nosotros estamos huérfanos. Tanto así, que toda la dirigencia política de Puerto Plata no han dado la espalda a nosotros. Como comunitario, se dice que el presidente tiene la Junta de Vecinos como una prioridad, como algo muy valioso y de alta envergadura. Pero, en esta zona, responsablemente nosotros, como comunitarios, lo vemos que eso no es la realidad porque no han dado la espalda. Mira, mira eso que tú señales. Y oye, Yadira, esto. Oigan esto, señores, porque nosotros lo que planteamos es esto, que los ciudadanos nos juntemos a conversar los problemas y a procurar soluciones desde la perspectiva de la ciudadanía que actúa de forma unificada. ¿Ustedes saben lo que ocurre aquí en Puerto Plata? Y lo pueden buscar en las redes sociales de Yadira, de Rescate Democrático. ¿Ustedes saben lo que ocurre? Mientras esa carretera no se hace, que está listo el gobierno ya, listo, para iniciar una tercera carretera que es la autopista de Lámbar, para conectar a Santiago con Puerto Plata. Una tercera vía que lo comunique, porque tenemos la que todo el mundo conoce a través de Navarrete, el túnel, pero también está la carretera turística, que ambas fueron hechas con inversiones en más de 10 mil millones de pesos, ambas obras, en los últimos tres a cinco años. Están en perfecto estado. Entonces ellos quieren hacer otra que cuesta, señores, 25 mil millones de pesos. Y entonces hay que uno se moleta y se irrita y dice, pero estos políticos están mal del juicio. Porque una comunidad que se afecta a miles de dominicanos, hombres y mujeres de bien, de trabajo, ah, para eso no hay dinero, eso está en presupuesto y vamos a ver si le incluimos en el presupuesto ahora del 24 y nos meten 8.509 mentiras, porque son profesionales de la mentira. Para eso no hay dinero, ah, pero para los 25 mil millones de aquellas, sí hay. Entonces, ¿cómo es posible que no se haga esa obra que se hace probablemente con el dinero que va a costar hacer la ceremonia de anuncio de inicio de la gota? Sí, Entonces, los políticos, yo no sé si que no tienen cerebro, el juicio se le fue para Júpiter, pero son los políticos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? Unirnos para dentro de la ley, el respeto a la constitución, nosotros los ciudadanos decirle a los políticos, no, papá, no es así como tú quieres, yo no te estoy pidiendo nada, los ciudadanos tenemos que entender y aprender en este país que no tenemos que pedir a los políticos, tenemos que exigirlo, ¿por qué? Porque el gobierno, señores, no produce un solo centavo, un chele no produce el gobierno, sin embargo, maneja 110 mil millones todos los meses, ¿y de dónde sale ese dinero? ¿No cae de la luna en un avión? No, es dinero que ponemos nosotros que va de nuestros bolsillos al gobierno para que el gobierno lo maneje, se entiende que lo debe manejar en teoría, en beneficio de nosotros los dominicanos. Entonces, señores, y me extiende mi participación porque tengo que desahogarme porque si no me doy una sirimbia y acabo de comer. Señores, miren, si hay dinero suficiente, porque aquí no falta dinero, aquí sobran ladrones en la política, aquí no falta dinero como país, ¿eh? Entonces, si tenemos dinero suficiente, hay comunidades que tienen necesidades y que merecen esas necesidades, que se la atienda porque es que no resuelven los problemas. Y ellos siempre dicen, es que el país tiene muchos problemas. Ajá, ¿y por qué los problemas de los ricos si se resuelven en horas? Tú me mostrabas ahí, afaltando, señores, colocando asfalto, con un volteo de asfalto vale como 60 mil pesos cada uno y están afaltando medio país donde no se necesita. Entonces, ¿por qué no usamos ese bendito dinero para llevarlo donde sí se necesita? ¿Usted sabe por qué ocurre eso así? Para que estemos claros, señores, porque Yadir y yo no necesitamos salir de nuestra casa tan lejos para hablar mentiras, para hablar mentiras me quedo yo en la capital y ya diré ese tiempo. A quien hablarle mentiras hay en el barrio de Uno, no hay que venir tan lejos. ¿Usted sabe por qué priorizan la colocación de asfalto y no este tipo de obras? Ah, porque colocando asfalto cubican, colocan 100, 150 millones de pesos en un mes y dámelo mío adelante.com me toca 60, dámelo y te fuiste. Aquí no, esta carretera cuesta 60, 70 millones pero es un año haciéndola y de 60 millones ¿cuánto me va a tocar mis 5? No hombre, no, mejor meto los cuartos en asfalto que me gano los 5 en un día. Esa es la realidad y nosotros lo decimos con responsabilidad y esto va grabado y va a las redes sociales y va a un programa de televisión de rescate democrático. Está en vivo ya. Esa es la realidad de lo que pasa en este país. Entonces los ciudadanos, señores, tenemos que entender que las soluciones que necesita el país no va a venir desde los políticos allá arriba, aquí, a la comunidad de ustedes. Los problemas solo se van a resolver cuando nosotros nos juntemos todos y generemos las soluciones que tienen que comenzar en el corazón de nosotros para entonces llevarla a las instituciones del Estado. Esa es la realidad. Entonces, si ustedes como comunidad están dispuestos a llevar esa lucha con dignidad, con decoro, con verticalidad de frente al sol, no es para que nadie salga famoso ni popular, ni nadie salga político y se candidatee, ni que nadie se busque unos cuarticos y el hombre desapareció, vino aquí, fue a Puerto Plata y jamás vuelto a pelear por la carretera. Si es una lucha seria, honesta, de frente al sol, cuenten con nosotros, sin ninguna limitación, sin ninguna reserva y lo único que queremos es que la comunidad nos acompañe en ese propósito de luchar por esa carretera. no queremos más nada que la satisfacción del deber cumplido. Y ustedes dirán, ¿por qué de dónde salieron estos dos marcianos que ahora quieren venir a ayudarnos a nosotros? ¿De dónde salieron estos tan buenos? ¿Y dónde estaban guardados y escondidos estos santos varones del Señor? Pero el propósito es, señores, fundamentalmente es que tu problema es el problema de Yadir, es el problema mío, porque todos estamos montados en un barco que se llama República Dominicana. Y si ese barco se nos hunde, todos perdemos. Y nosotros tenemos que juntarnos para evitar que eso ocurra. Mira qué sucede a la entrada y a la palmita, donde está la entrada, pusimos un letrero, no asfalto, no voto. Muy bien. Y mira... Eso hay que aplaudirlo, señor. Repítalo en voz alta. No asfalto, no voto. Vamos a decirlo todo, es más, que eso está buenísimo. No asfalto, no voto. Siga. No asfalto, no voto. Bien. Otra cosa que yo quiero decir de los políticos de nosotros, cuando estábamos en campaña, José Ignacio Paliza andaba con un camión, con una pala, más grande que el camión y que haciendo azopado, dándole a la gente. y nos prometía a todos que esa carretera en 90 días iba a ser. Y los 90 días van lejos. Otra cosa de otros diputados que nos gastamos nosotros, Juan Medina, que vive aquí en Mamed, fue una comisión de la Junta de Vecinos al canal donde ustedes estaban hoy. Ajá. y cuando salen en la puerta le dicen ¿y qué es lo que ustedes reclaman? Aquí hay un testigo. Oye. ¿Qué es lo que ustedes reclaman si el PLED duró 20 años y no hizo nada? Dios. No importa quién ha pasado que lo que ha pasado es ahora y estamos reclamando un derecho que a nosotros no corresponde como ciudadanos. Nosotros pagamos impuestos. Usted va y compra allí mil pesos y usted en la factura lo que usted paga de impuestos es los 180 de impuestos. De una. Y entonces eso es para eso que estamos pero no nos quedemos unir. Mire, esto pudiera que tuviera arriba del parque gente apoyando esto y mire dónde estamos. Tranquilo. Es un grupito pero vamos a seguir luchando. Tranquilo. Y los políticos ellos las elecciones vienen ahí. Antes yo gastaba dinero para ayudar a los políticos ahora yo voy a gastar dinero para que no vote la gente. Le voy a dar dinero para que no vote la gente porque si así es que estamos.